e Amigos de la gente aquí estamos en de forest otra vez y nada la misión de hoy va a ser bajar al agujero negro bajaré llegaré no lo sé lo vamos a intentar al menos Tiritari Alguien puede coger para comer Quítate esto Quiero cogerme algo Vale Inventario La verdad es que voy Con poquísimas cosas Pero bueno No sé si entrar a una cueva o algo No sé ¿Qué pasa? Me voy a poner esto Vale Me queda en blanco Hostia que es esto me ha dado eso ¿Qué os pasa? Yo tengo sed Bueno esta es mi casa Desde fuera Se entra así Así de difícil ¿Hola? ¿Hola? Sí, quiero comer A ver cuánto puedo sacar Ya está Esto lo podría A ver Me lo puedo llevar ¿No? Igual voy a esperar que se haga el día ¿No? Bajar al agujero ¿No? Lo que voy a hacer es poner aquí Joder, ya tengo unas pocas de cabezas Bueno, una más no va a pasar nada Claro, como un poco Un poco lento el juego No lo sé Parece que sí ¿No? Cabeza Justo Aquí Vamos a ponerte por aquí ¿Qué pasa? Quiero ponerla No me deja ¿Ahora qué está pasando, tío? Ni idea Estoy quedando tonta Ocho ¿Quieres cogerla? Ahí, ahí Quieto Vale Así Oh, sí Súper bien puesto Vamos a ver un poquito de agua Madre mía Tenemos Tenemos un amigo de la guitarra Ahí A ver ¿Cuántos hay? Es un brazo loco Un brazo locos Vamos a intentar Que se haga de día Y olvidarnos de él Vale Nos hemos pasado de él Y vamos a ir A donde yo vivo Al agujero Al agujero negro Sí El agujero maligno He intentado bajar varias veces Y de hecho yo creo que no he bajado ninguna Casi toda siempre me parto las piernas O me pasa algo Dos malos Voy fatal de cosas, ¿eh? No sé ¡Ey! ¡Pasa, hombre! ¡Bambu! Ahí está, Bambi Vale, vale Déjame tirar A ver, vamos a coger cosillas Eh, pasa Bambi Mi idea era hacer una rampa El día abajo Pero vamos Será otro día Porque si no No sé, tío Está como muy empinado esto Hostia Un pajarraco ¡Ey! ¿Qué pasa, amigo? Venga, sube por aquí Vale No sé si voy a llegar, ¿eh? Más seguro es que muera en el intento Porque nunca encuentro un sitio bueno Para bajar sin que me parta las piernas Aparte De partirme las piernas Mira, ya está Quieto, quieto La, la, la Vale Y esto le da un poquillo de agua Venga, vamos a bajar un poco más No, no, no Por aquí no A ver Buscar No sé, tío Que hay que buscar aquí Para no romperte la cabeza, macho Madre mía A ver Uno Dos No sé Se está poniendo en blanco y negro esto O algo, tío A ver, hasta ahí, sí Quieto, quieto, quieto Vale Oh, solo te has roto los tobillos No pasa nada ¿Qué misión más buena es esta? No pusieron una puta escalera Madre mía Mi, mi vida, tío Sube la, súbela Estoy jodidillo A ver Oh, oh Madre mía Decían que esto lo dolía, eh Vamos a bajar Estoy casi, casi Pero No te mates No te mates ahora Madre mía Madre mía Pues esto es lo máximo que he bajado, yo creo No te mates ahora Vale, tenemos gordos por ahí No, 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 no Corre Madre mía No, tío Hola Madre mía Y no tengo de nada No tengo ni una mísera bomba Ni unos cócteles bolotov No he tenido nada de nada Esto es muy triste ¿Cómo se hacía Las incendiarias con alcohol, no? Que no tengo tampoco Vaya, pues nada ¡A pelo! Hola ¿Queréis ser mis amiguitos? Estos me van a dar el pulpo, pero bueno Corre 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 Aquí hay como una cueva, ¿no? Ahí debajo Adiós, adiós No me vengo Cabrones Pues creo que he cogido No sé O bengalas O dinamitas Vale Bueno Pues lo único que podemos hacer Es prenderles fuego a la cara A ver si tengo una puntería Eso sí Madre mía Los gordos esos, tío No le he dado No le he dado Soy tan malo Que no le he dado Vale Hola, amigo ¿Quieres jugar conmigo? Hola, amigo ¿Quieres jugar conmigo? Hola, amigo ¿Quieres jugar conmigo? Se bugean, tío Vete por partir las piernas Espérate Me estoy quedando sin Tengo frío ¿Qué es eso, tío? No sé Bueno Ahora sí Perfecto Ey, ey Si quieres jugar conmigo Pide Pídelo Pídelo Yo con mucho gusto Juego contigo ¿Hola? Bueno Pues ya tenemos tres aquí Ahí tenemos al Vamos a Vamos a Intentar ponerle fuego En la cara Está rimes, hombre Joder Qué bueno que soy Vale Ya se ha gastado Me quedo sin esta mía Y sin cara Ey, ya está, tío No pasa nada, hombre Te digo No pasa nada No pasa nada Se pega donde tienes la cara Joder Si me pegas con ese gancho Me matas Vale Pues no No No, no, no Bueno Vamos a esperar Que se recupere un poco Me hambretudo Y no sé Qué hay aquí Pero el agujero negro Da miedo El agujerico negro Da miedo No hay nada, tío Podéis dar aquí unos No sé Algo 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 guapo, tío No me deis nada, cabrones No tienes que os mate, tío Si no tengo ni armas Hostia, sí Esto ya Vamos, triunfo Aquí, por aquí Si yo subo por aquí ¿Qué pasa? No, no puedo ¿Quién llama la peta? ¿Hola? Ahí están mis amigos Los delgados, tío Madre mía Eso sí que no voy a poder Lo que no sé yo Si voy a poder bajar Con esta bombona Que ni siquiera sé Cómo se pone Pero yo sé si es bueno Ahora sí Ha desaparecido Guay, entonces No sé ¿Para qué tengo Un bolas? ¿Qué tengo que hacer, tío? Desde arriba Se ve un agujeraco Eh, adiós, chaval Pues Aquí Pero si me mete ahí Seguro que muero ¡Qué pobre! Tu madre te va a comer Bastante Hostia, chaval Quita, quita Tiene sprint De agua y todo El pavo Es un gordo Con Con superpoderes acuáticos No sé No sé qué voy a poder hacer Porque es que he bajado Es que no tengo nada, tío Ni para matarlos Tan siquiera tengo Madre mía, qué triste No, el gordo, tío No sé dónde va a llegar El escalador Pues no lo sé No sé cómo va eso De la bombonilla Ni siquiera me puedo poner El menú Aquí en el agua Pero un bolas Está claro Que no llevo Gordo Que ya te haya atrapado Tío Que estás muy bien Ahí atascado Pero que había otro Pero bueno Yo soy valiente O Un poco inteligente Voy a llamarlo Sí Más bien Un poco inteligente Como, tío Ahí te quedas Con tu cara de gordo Ay Que no soy otro Tonto de estos ¿Qué pasa, hombre? Yo también quiero jugar contigo No pasa nada, tío Los juegos Están para disfrutarlos Yo no me he sido Al gordo Eso Vale Ah, tenemos ahí Otro brazo Largos Son un poco pesados Tío Pero si es que Me podían dar cosas Cabrones Vale Ahí hay más gente Me está pegando Me está pegando Me está pegando Me está pegando bastante Ah, no No sé No sé qué hay ahí Pero bueno Yo creo que mi muerte Está ¿Qué pasa? ¿Os habéis visto el rato? ¿No has muerto? ¿Has jugado conmigo? ¿No has muerto? Tío, tío Qué bueno eres jugando Ah, vale Ahora sí Me he asustado O sea que no quería jugar conmigo A ver ¡Gancho! Espera, espera Gancho Dame un gancho Espérate Que me voy a recargar Que se me va ¡Ey! No tengo nada Para pegarle ¿No? ¿Tú crees que esto le duele? Hostia Esa se ha ido a parla Te voy a dar con el piolet este ¡Ja, ja, ja! Mira, mira Rápido esto, tío Tú no serás el hombre de rojo, ¿no? Tan famoso Joder Ya me lo he cargado ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Se está desvanecido la vida No pasa nada Pero dos quieren jugar conmigo No pasa nada Vale Estoy viendo ahí una cueva Me lo parece a mí Espero que haya cosas Ahí os voy a quedar Para tontos ¡Hostia! ¡Que se abre la puerta! ¡Eh! Esto ya me estoy quedando flipación ¿Esto qué es? ¿Una puerta con poderes? ¿Qué hay que poner aquí? ¿Qué hay que poner? ¿He puesto algo? A ver, a ver ¿Qué? ¿Qué estoy dejando aquí? No sé No sé Tú, tú Me voy a dejar ahí cosillas Ah, igual puedo dejar Vale, vale, vale No sé Vamos a seguir Y luego ya lo pensamos Así puedo entrar por aquí Me estoy ya no he nadado Me está gustando Es la primera vez que vengo aquí Y me está gustando Me podía poner sangre Digo, sangre Una bombilla Sí Cíndete Se hizo la luz Y me voy a cualquier cosa Atocha Y me va a revetar la cara Y me va a dejar la cara Fina filipina Bueno, va Vamos a coger la hacha La verdad que estoy Asustado La primera vez que vengo aquí Y me estoy quedando flipado Madre mía Esto es un agujeraco Madre mía Bueno Se oyen ruidos Ruidos buenos Mira, ahí hay una cuerda ¿Vale? Para bajar No sé para qué Pero no quiero bajar A no ser que algo Me lo obligue Ese es un buen ruido Para que me obliguen a bajar Para que vea Voy a poner luz Al menos Con esto sí puedo ponerme luz ¿Verdad? Enciéndete, colega Vale, estoy viendo otra puerta Ahí ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué pasa, hombre? Enciéndete, enciéndete Ahí, ahí Enciéndete, no, chue Oh, sí Esto ni encendido Se mueren, macho Qué asco dan Eh, tío Pareces el hombre de Xerra Tú no estarás Tú no estarás En el museo de Xerra Ahí, que hay otro ahí, tú Bueno, el que dice otro Dice dos o tres Qué pasa, qué pasa Qué pasa, hombre Todos quieren jugar conmigo ¿Sabéis qué pasa? Que no he traído juguetes Venga, hambre Tío, ¿por qué me he pegado por la espalda? A ver, me habéis puesto fino, eh Me vas a pillar una chocolatina, hombre O algo Un bote de anestesio de esta Venga, va ¿Quién me ha muerto de aquí? ¡Cállate ya, hombre! Pues he despertado a tus colegas Esta cueva Vuela mucho ¿Cómo se llama mi hijo? ¿Estará por aquí? ¿Estoy volviendo para atrás? Capaz hoy Porque soy muy tonto Creo que por aquí Se suena a un bicho pequeño Madre mía Se me va a dar la luna Quita, quita Puto gordo A ver A ver si lo vemos Lo digo, pero no lo veo El gordo me va a hacer mantequilla ¿Hola? ¿Eres gordo y apuesto? ¿Eres gordo y apuesto? No vegas, eh Imagino que Madre mía, tío Estoy cagado a mover del ruido Lo que veo No, 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 no No, no, no Eh Estoy en números rojos ahora mismo Esperar, esperar, esperar Esperar Esperar, esperar Me voy a quemar un poco la cara Un poco más Me voy a quemar un poco más ¿Tú no te hagas el muerto? Joder Joder, es lo que aguantan, tío Normal que de estas tengo para dar y para tomar Pero hombre, que te va a dar un poco de calor Que me matas, hombre Que me matas Oh yeah Dos mejor que uno Eh, mi inventario, tío Está más pelado Da risa a las Sí, vamos a correr Ya que andando Voy a morir ¿Qué coño hay ahí abajo? No hay nada, ¿no? Ah, mira Esto es para subir por la montaña Con el piolet O sea que el piolet que tengo va bien aquí Oye, ¿me podrías dar algo? No sé ¿Nos aspirinas o algo para la cabeza? Hostia, vamos a romper esto Yo he venido aquí para Para jugar con mis amigos ¿Ya he jugado con vosotros, cabrones? Darme algo ¿Hola? Sí, 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 sí ¿Para qué coño he venido aquí? Aquí hay otra puerta No me parece a mí La misma, ¿no? La verdad que ahora estoy un poco perdido Vale ¿Yo puedo bajar? Sí Vale, aquí hay un secreto ¿El secreto o de qué? Vale Esto no digas que lo puedo reventar con una bomba Porque no tengo Entonces es venir aquí a lo tonto Sí, tiene pinta Ah, no Piolet Vale Piolet No sé dónde lo cogí Pero lo cogí Sí Lo subimos ¿Cómo era? Subimos Vale, ya ha subido, ¿no? Madre mía Sí, es un metro, tío Esto no tiene Difficultation No sé, tío Ahí me ha sonado algo de secreto Pero Me estoy rayando ¿Esto puede explotar o algo? ¿Ves? Me suena Me suena secretillo, tío A ver Agáchate ahí Agáchate Agáchate ahí, hombre No puedo hacer nada, tío Me estoy rayando Después de haber matado a esa gente, tío No me van a dar nada Pues esa es la puerta que he abierto Vale Vale, ha abierto una puerta Muy bien Hay que suponer que es la puerta que no va a dar nada, tío No sé No entiendo nada ¡Hola! Es escalar Dime Dime que encuentro algún pasadizo o algo secreto, tío No sé Me estoy rayando ya Estas cosas que hay que dejar cosas aquí, tío No lo entiendo Inventario ¿Puedo dejar más? A ver, a ver, a ver C Se abre algo que no he visto Un cranius No sé, tío No veo nada Aquí hay más cadáveres Los cadávericos No sé No sé Así poniéndose ahí Si me abre algo más Pero bueno Vale, vale Esto no lo había visto antes No sé A ver, parece que se ha abierto ahí otra cosa No, esto no lo había visto antes también Parece que estoy marchando para atrás, ¿no? A toda hostia Vale, voy a bajar aquí abajo A ver ¡Debe ser mi gran muerte! Baja rápido Conturbo ¡Hola! Me voy a poner mi arma secreta No me sigáis gordos cabrones, ¿eh? Es que por aquí Si hay una entrada secreta no la voy a ver No veo ni un puto carajo, así que ¿Hola? No sé Es que no veo, tío Aparte de agarme No creo que hagamos mucho más Sí, ya Respira, muchacho Me has entrado aquí para morir ¡Hola! Es que si viera algo, tío Pero es que no se ve Un carao Un carao Un cagao Si tienes este Puedo pegar aquí un traguillo, tío No pasa nada No sé, tío Qué hacer Con mi vida Impresionante Mira, sube por aquí Subir y se hace a la luz Increíble Salta Un cao Estoy hecho un cao Esto se ve aquí Un agujero Me lo parece a mí Sí, ya ves visiones No pasa nada Bueno, pues Sé qué hacer Aparte de Eso qué mierdas, tío Luciérnagas Bueno, pues Me estoy muriendo, sí Si dijeras que entro En algún sitio secreto O algo Es que no tengo luz, tío ¿Hola? Pues nada, tío Vamos a subir pa' arriba Bueno Ya está bien La visitilla Esta Le podían dar Cosas, tío Eso se llama El salto El salto Salto a la rana El salto al tonto Más bien Madre mía Madre mía Me gustaría encontrarme algo Algo guapo, ¿no? Morir y cosas de esas Por aquí salgo fuera, ¿verdad? O que vuelvo a entrar No sé ¿Hola? ¿Qué pasa? Creo que me estoy marchando, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Qué pasa? Aquí viene de piedras ¿Esto? Ah, pues estoy volviendo Estoy volviendo Porque esto es las piedras ¿Esto qué es, tío? Esto es la puerta de pinchos Esa Estas puertas No creo que las hallan Estos Estos hombres Tan modernos Y aquí Aquí debe saber algo, tío Explotar o algo, tío No sé No viene una aquí parada Hay veces que se jugue Y se ve como al otro lado Pero no No sé, tío Quiero volver a mi casa Pero si por aquí voy a subir, tío ¿Para qué quiere la guarda esa? Madre mía Qué engaña, bobos Sí, estoy aquí otra vez ¿Por qué? Porque no sé qué hay que hacer Este es el agujero Que he visto antes, tío Y es que tiene Un taca de Poder pasar por ahí ¿Qué pone ahí, tío? No sé Es algo raro A ver, te he flipado Si tú cabes por ahí De rodillas, tío Vale, pues no cabes Bueno, pues lo he intentado Lo he intentado todo Y no sé qué hay que hacer Entonces, pues se estuviera Muriendo ya, ¿no? Estoy muriendo de sed Vale Yo le he pillado Me he pillado, tío Me he pillado Pero bebe aquí, colega Aquí hay mucha agua De manera, tío Vamos a dar al drink Aquí Drink Drink ¿Qué es R, tío? ¿Quién es equipar? Pero ni R, ni L, R Y pollas en vinagre No me deja Bueno Pues nada Me parece que este es mi fin Me gusta la cueva Pero la putada es que no he encontrado nada, tío Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un like Y nada Hasta el próximo vídeo Chao a todos Chau 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 Gracias por ver el video.